Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel Blanco y si estás viendo este video, eso significa que tienes dos días para aprovechar la promoción de Rocky Ibañez. Como sabes, Rocky Ibañez es quien ganó 17 mil dólares en un mes de su negocio de redes de mercadeo y él quiere que tú adquieras este programa de Networker Plus. Nuestro programa de Networker Plus es un programa para que crezcas tu red de mercadeo por internet y en realidad generes ingresos que aprendas a conseguir 30, 50 prospectos diarios usando las redes de mercadeo y a promover tu negocio de la manera adecuada y profesional. Rocky Ibañez tiene una promoción por dos días y es que si tú adquieres el programa de Networker Plus, aquí abajo hay un botón para comprarlo, vale 97 dólares, está en descuento además. Si tú lo adquieres en descuento por 97 dólares ahora mismo, él te va a dar 30 minutos en una llamada de asesoría personal. Como sabes, Rocky Ibañez obviamente hizo 17 mil dólares, no le da asesoría a todo el mundo así porque sí. Entonces, debajo de este video puedes adquirir por 97 dólares, él te va a dar 30 minutos de su tiempo para enseñarte cómo tú puedes crecer tu red de mercadeo. Así que vas a tener el curso completo para aprender a promover tu negocio, vas a tener todos los bonos, los robots que te damos para promover automáticamente y quedar tu embudo, que eso es lo más importante que puedes tener. Y además vas a tener 30 minutos sin pagar nada más que 97 dólares con Rocky Ibañez que te va a ayudar personalmente. Gracias por ver este video, apresúrate, solo dos días de esta promoción, toma acción ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.